Vale, vale. A ver, antes que nada, estábamos con lo de fontanería, hemos dicho, pero vamos a ver un momento esto de solar, que habíamos visto ayer algo, ¿vale? Que decíamos que la acumulación y la creación podía estar en casa, podía estar fuera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a verlo un poquito así por encima. Este sería acumulación colectiva y caldera de gas individual, ¿vale? ¿Qué significa eso? Pues lo tenemos aquí en un esquema. Vamos a ver si así, no, así demasiado. A ver si le doy entonces un poquito menos. Bueno, aquí más o menos se ve. Con esto me vale. Placa solar, ¿vale? Con todos sus elementos. Un circuito que hace aquí en el serpentín, que este sería el acumulador. Si no tuviéramos este serpentín dentro, tendríamos el otro, ¿vale? El otro sistema que decíamos ayer de intercambio de placas, ¿vale? ¿Y qué hacemos? Pues aquí cedemos de este circuito que solo lleva agua solar con glicol, agua con glicol, a este acumulador. ¿Vale? Y de este acumulador, aquí se acumula todo el agua para todas las viviendas. Cuando las viviendas necesiten agua caliente, van a tirar de este acumulador. Todas, ¿vale? Entonces, de este acumulador que ya tenemos agua precalentada solar, ¿vale? A X grados, a lo que pueda la placa. Depende si es verano, si es invierno, se hace más sol, se hace menos. Pues de aquí ya vamos a cada una de las viviendas, ¿vale? Aquí tenemos un kit solar, depende porque hay calderas que ya vienen preparadas y demás. O sea, la caldera es verdad que tiene que venir preparada, que aguante agua caliente solar, ¿vale? Que lo que lleva es simplemente una válvula termostática que hace pasar hacia la caldera o deja seguir hacia el agua caliente, ¿vale? Depende de la temperatura que lleve. Entonces, este agua que viene pasa a la caldera si necesita calentarse y si no necesita calentarse pasa directamente a consumo, ¿de acuerdo? Pero como veis, tenemos la caldera individual en casa, que hemos dicho, y la acumulación de agua está en un cuarto aparte, ¿de acuerdo? Por un lado es, por otro lado podemos tener acumulación celular individual y caldera de gas individual, las dos cosas en casa. ¿Problema? Pues más o menos el que vemos en la fotillo esa. Tenemos la caldera, pero además la parte de abajo de la caldera vamos a tener una acumulación, ¿vale? Entonces, el sistema primario solar va a tener que llegar hasta este acumulador. Entonces, nos ocupa más espacio y tenemos esa acumulación en casa. ¿Cómo sería? Pues aquí veis que ya no tenemos este interacumulador y el interacumulador es un interacumulador más pequeño dentro de casa. Entonces, ¿vale? Pero viene a ser prácticamente lo mismo. El circuito primario solar sería este que llega hasta aquí, el agua con glicol. Y luego aquí ya, pues sale el agua, ¿vale? Para consumo. O bien se mete a la caldera o bien viene por aquí y va directa a consumo. Dependiendo de si tenemos temperatura suficiente en el agua o no. ¿Vale? Pero bueno, lo que me interesa es que veáis que las dos cosas están en casa. ¿Vale? ¿Pero trabajar en el termo si mantiene el acumulador en la caldera en funcionaria? A ver, aquí hay agua a una temperatura, ¿vale? Tú imagínate que estás demandando agua a 40. Y la temperatura del acumulador que ha llegado el... Estamos en invierno y ahí tenemos agua a 30. Como estás demandando agua a 40, pasa por la caldera. ¿Vale? Y ya va a consumo. ¿Vale? Estamos en verano y ese agua no está a 40, está a 50. ¿Vale? Ese agua, en vez de pasar por la caldera, la caldera tiene como una válvula termostática dentro. En vez de estar aquí fuera, normalmente está ya dentro de las calderas estas. ¿Qué pasa? Que por la válvula termostática, dice, no... Una válvula termostática de tres vías. No paso hacia la caldera, no la enciendo y paso directamente a consumo. Sale a 50, pero claro, tenemos que tener otra válvula que le eche agua fría. ¿Vale? Porque si no saldría demasiado caliente. ¿Vale? Más o menos explicado así de una forma muy... ¿Vale? Bueno, este es también con caldera ahí. Y luego podemos tener otro sistema que sería tener todo, todo en un cuarto técnico. Es decir, yo no tengo caldera en casa, tengo una caldera común para el edificio, que eso lo hemos visto en muchos edificios, ¿no? Tener esa caldera común para el agua caliente. Estamos hablando solo de agua caliente. Por la hora de radiadores no estamos hablando, ¿vale? Porque las placas son obligatorias, entre comillas, ¿vale? Porque siempre podemos hacer unas alternativas. Son obligatorias para el consumo de agua caliente, no para los radiadores. Entonces, podemos tener todo en un cuarto técnico. Tendríamos la placa solar, una caldera en ese cuarto técnico y tendríamos también lo mismo, uno o varios acumuladores de agua. ¿Vale? Podemos tener aquí, en vez de estos dos que veis, podríamos tener solo uno. En ese acumulador se calienta con la placa solar, que llega a la temperatura deseada, la caldera no se pone en funcionamiento. Que no llega a la temperatura deseada, la caldera se pone en funcionamiento y la calienta hasta la temperatura de demanda que tenemos. Y de ahí ya va a las viviendas. Diferencias entre unos y otros también es que a veces, depende cómo tengamos ese consumo y demás, necesitamos contadores individualizados para la entrada de cada vivienda. ¿Vale? O sea, es que podríamos estar hablando un montón de sistemas y de esquemas de solar, o vamos, solar en este caso, otros, y la verdad es que hay muchos. ¿Vale? Simplemente que lo entendáis así un poco, ¿vale? Estas cosas y ya está. Entonces, nosotros habíamos elegido en nuestro proyecto algo parecido a esto, ¿vale? Caldera individual en casa y placa solar con un acumulador para todo el edificio. Lo habíamos elegido ayer, que era obra, datos generales, HS4, aquí, que decíamos, descripción de sistema de captación solar colectivo, porque ese, lógicamente, no nos deja otro. Producción, producción es la caldera en casa, individual, y acumulación para el sistema centralizada, es decir, en un cuarto, ¿vale? Eso es lo que habíamos elegido ayer aquí, en este cuadro. ¿Se entiende? Vale, pues ahí nos habíamos quedado, y habíamos puesto una acometida. Aquí, habíamos puesto esta acometida. Vale, pues vamos a... A ver. Vale, estábamos luego con... La llave de corte, sí. Vale. Veníamos aquí, instalación, HS4, habíamos puesto esto, que era la acometida, toma y llave de corte de acometida, ¿vale? Y tenemos luego la siguiente, que es llave de corte general, dentro de la propiedad, ¿vale? Y nos habíamos quedado más o menos por aquí, viendo esto. Que podíamos tener la medición, o bien exacta, con todos los accesorios que llevaba, o bien una medición incrementando un poco el precio de la tubería por metro lineal. Que nos vamos a quedar con ese. Si picábamos en la tubería, ¿vale? Pues aquí nos daba un montón de tuberías también, de materiales luego. Bueno, aquí nos daba como la queríamos, tubería enterrada o tubería en superficie. Los elementos, válvulas, filtros, antirretornos, etcétera, etcétera. Que teníamos, y los tubos y accesorios. Entonces, aquí teníamos polietileno, que es un plástico en la acometida. Y luego veis aquí que podemos tener tuberías metálicas, acero, cobre, y luego todas las demás ya serán o bien plásticas o bien mezcla entre plásticas y con algo de metal. Ya hablaremos de esas de per al per, que tienen una capa de aluminio en medio de la tubería, que esas se utilizan para calefacción, más que para consumo. Lo más normal es que tengamos o polietileno o en la acometida casi siempre polietileno, polibotileno. Y los PVC a mí no me gustan mucho para lo que es agua potable, ¿vale? Para evacuación sí, porque se utilizan siempre, ¿vale? Tuverías de PVC, pero a mí me gustan menos, ¿vale? El sistema son muy sencillos de pegar y demás. Y luego, para distribución de agua de las viviendas se lleva mucho el polietileno reticulado, el PEX, ¿vale? Que es una tubería de color un poco transparente. No es ni blanca ni transparente del todo, pero una mezcla. Intentaré traeros alguna muestra, ¿vale? Para que las veáis y se utiliza mucho por la marca UPONOR, por lo menos aquí en esta zona. Vienen rollos normalmente, tal. Bueno, pues ya nos vamos a poner marca normal, ¿vale? Y podemos tener eso, polibotileno o PEX. Para las... Ya os digo, se lleva bastante lo que es esto, el PEX, el reticulado que llaman, ¿vale? Multicapa es el PEX al PEX o PER al PEX, ¿vale? El multicapa es con... Es justo el AL, es una capa de aluminio muy delgadita que va entre los dos plásticos. Pero eso se utiliza más para calefacción, ¿vale? Por esa capa de aluminio que hace que una barrera contra el oxígeno, ¿vale? Por llamarlo de alguna manera. Aunque todo es más o menos todo impermeable y no vamos a tener fugas, el aluminio es el único que no deja pasar nada, 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 nada. El vapor, o sea, hay salas de informáticas de estas grandes y demás que no pueden recibir nada de humedad, lo que se utiliza es papel de aluminio o cosas de aluminio, que es el que tiene un grado de... Que no es el plástico, parece que no pasa el... Pero al final la humedad y demás puede acabar pasando. El aluminio es el material que más resiste contra eso, ¿vale? Entonces lo vamos a dejar aquí en polietileno reticulado. Como hemos dicho, le doy a aceptar, le doy a aceptar y veis que nos sale este simbolito, ¿vale? Lo voy a poner aquí en el cuarto, voy a quitarme las... Voy a ponerlo por aquí, ¿vale? Este cuarto, esto por aquí. Y como indica la flecha, pues lo voy a poner así. Ya está, ¿vale? Con la flecha hacia allá. Lo pongo por aquí, por esta zona. Entonces eso es una llave de corte, ¿vale? General del edificio. Bueno, le doy aquí a guardar. Como siempre. Entonces, por ahora solo tenemos esta cometida que hemos dicho y eso, ¿vale? ¿Eh? ¿La pondrías paralelas? Sí, se pueden poner paralelas o luego hacer aquí un quiebro y demás. Pero bueno, no pasa nada. Tú colócala donde te cuadre y luego ya lo ponemos, ¿vale? Entonces, vamos a unirlo con instalación, tuberías. Veis que tenemos aquí tuberías horizontales, horizontal múltiple o vertical, ¿vale? En principio le vamos a dar horizontal. Aquí tenemos para elegir entre agua fría, agua caliente o retorno de agua caliente. En principio esto es agua fría. Le doy a aceptar. Importante. ¿Veis qué nivel está, ¿no? Nivel suelo. Bueno. Aquí podríamos llevarlo o bien por el techo o bien por el suelo o ver por dónde nos interesa llevarlo, ¿vale? En principio, esta cometida puede parecer razonable dejarla en el suelo. Dejarla ahí más o menos en el suelo que sería como si fuera el techo del galaje. ¿Vale? O sea, si nosotros tenemos aquí planta inferior, ¿os acordáis? Sería llevarlo por aquí. ¿Vale? Que lo queremos llevar por el techo para que no atraviese ningún... Porque veis que si la llevo por aquí estaríamos atravesando... Planta inferior. ¿Dónde está? Superior no. Estaríamos atravesando estos cuartos, ¿vale? Hasta este punto. Podemos llevarla por el techo, es decir, que venga por aquí. Aquí suba por dentro de este cuarto de basuras, porque... ¿Vale? Lo suyo es que tengamos siempre... Cuanto más acceso tengamos a cualquier elemento que se pueda estropear, mejor. ¿Vale? Y las tuberías, por eso se ponen falsos techos y demás. Entonces, podemos cambiar aquí. Ponerle otro nivel y si le damos a más, aquí elegir, por ejemplo, techo. Si elegimos altura de planta, estemos eligiendo el suelo de la de arriba, ¿vale? Entonces, podemos elegir techo. Le voy a aceptar. Y pincho en esta, me voy con el orto hasta por aquí, porque si os dais cuenta, el amarillo lo tiene aquí. Entonces, pincho aquí, hasta por aquí y luego aquí ya me crea el rastreador y lo llevo ahí. Vale, y se me ha creado eso. Lo podéis hacer todo recto, si queréis, o como queráis, ¿vale? Bueno, pues ya hemos llevado esta zona, ¿de acuerdo? No. Lo podríamos haber llevado por el suelo, que sería el techo del garaje también, ¿vale? Para no tener que poner esas tuberías horizontales y verticales. De todas maneras, se interpreta que esta tubería efectivamente viene por aquí enterrada, luego tendrá que subir aquí, subirá, aquí volverá a bajar hasta más o menos el suelo, donde esté esa llave de corte que acabamos de decir, ¿vale? Pero en este caso no hemos hecho esas tuberías, ¿de acuerdo? No tenemos por qué hacerlas. Cuando pasemos de una planta a otra, sí que lo haremos, ¿vale? Bueno, vamos a parar un poco.